Hola. Hoy vamos a encontrar las longitudes que faltan. Vamos a usar trigonometría. Seno, coseno y tangente. Hay cinco pasos para encontrar un lado que falta. Primero, marcamos el ángulo agudo. Entonces, marcamos con O, H, O, A. El lado dado y el lado que falta. Entonces, encontramos según las letras que había escrito. La razón trigonométrica. Es seno, coseno o tangente. Entonces, hacemos una proporción. Y al final, resolvemos la proporción. Vamos a usar estos pasos cada vez que encontramos el lado que falta. Encuentra X a la centésima más cercana. Tenemos seno, coseno y tangente. Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre adyacente. Marcamos el ángulo agudo. Opuesto del ángulo agudo es O, el opuesto. Y el lado, marcado dos veces por el ángulo agudo y el ángulo recto, es adyacente. Necesitamos buscar si es coseno, seno o tangente. ¿Cuál tiene A y O o O y A? O y H, no. A y H, no. O y A, sí, es tangente. Usamos tangente de 25 grados. Para escribir la proporción, necesitamos poner tangente de 25 sobre 1. Es equivalente a O, X sobre A, 18. X sobre 18. Necesitamos hacer productos cruzados. 1 por X es igual a 18 por tangente de 25. 1 por X es equivalente a X. Y ahora necesitamos poner eso en la calculadora. Yo puse un site para ustedes en Google Classroom. Necesitamos poner 18 por tangente de 25 en la calculadora. Start, Start. Calculadora. El modo. El modo no puede ser Radiant. Necesita ser Grado. Degree. Necesito usar la flecha. Ahora, eso es subrayado. Queremos Degree subrayado. Degree. Ahora está subrayado. Necesita poner Enter. Y aclarar. Necesitamos escribir 18. Tangente. 25. Paréntesis. Y entra. 8.39. 8.39 es la respuesta. X es aproximadamente igual a 8.39. Encuentra X a la centésima más cercana. Tenemos seno, coseno y tangente. Marcamos el ángulo agudo. Opuesto del ángulo, no hay nada. No hay X, no hay 15. Pero el 15 está marcado dos veces. Es adyacente. Opuesto del ángulo recto es X. Eso es la hipotenusa. ¿Qué tiene A y H, o H y A? O H, no. Ah, sí. Ah, por eso, usamos coseno de 70. Coseno de 70 grados sobre 1. Para nuestra proporción. Es igual a A, 15 sobre H, X. 15 sobre X. Multiplicamos el producto cruzado, X, por coseno de 70. Es igual a 1 por 15. 1 por 15 es 15. X, coseno de 70, igual a 15. Necesitamos aislar el variable. Es X. Necesitamos dividir ambos lados entre coseno de 70. Se cancelan. Y tenemos X es igual a 15 sobre coseno de 70. Necesitamos ponerlo en la calculadora. 15 dividido entre coseno de 70. Y modo. Flechas. Entra. Aclarar. 15. Sobre coseno de 70, paréntesis, y entra. 43.86. Sube 1 porque 7 es mayor que 4. Por eso, el 5 sube a 6. 86. X es aproximadamente igual a 43.86. El último problema. Encuentra X a la centésima más cercana. Sokatoa. Marcamos el ángulo agudo. Opuesto es 24. Opuesto del ángulo recto es la hipotenusa. Tenemos O y H, OH y O. El seno tiene O y H. Usamos seno de 61 grados. Seno 61 sobre 1 es igual a opuesto 24 sobre hipotenusa, X. Multiplicamos el producto cruzado. X por seno 61 es igual a 1 por 24. 1 por 24 es 24. Necesitamos aislar el variable. Dividiendo entre seno 61. Dividiendo entre seno 61. Cancelamos. X es igual a 24 sobre seno 61. Necesitamos ponerlo en la calculadora. 24 dividido entre seno 61. 24 dividido entre seno 61. Ok. El modo. Las flechas. Entra. Aclarar. 24 sobre seno 61 paréntesis. Entra. 27.44. No sube. 44 al final. Y. X es aproximadamente igual a 27.44. Terminamos la lección. Espero que entiendan bien. Si no, favor de hacerme preguntas. Gracias por su tiempo y que vayan bien. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!